Te vi en el camino, un punto a lo lejos, estabas volviendo Y vos no me veías, venías concentrada y pude ver tu cara Traías los pensamientos intactos del camino Traías los pensamientos intactos del camino Traías los pensamientos intactos del camino Una avispa tiene un gusano verde atrapado Deja el suelo y lo levanta de nuevo y lo llevo Cómo no va a darme miedo no verte en más Animalito, tesoro, en ese andar que traes Despiertas todo el paisaje Las ranas te están hablando Tu corazón es una planta invasora Creciendo en el centro del pais Y al florecer de mi